Las presentaciones musicales de Romitz, Valeria Lozano, Santiago Díez Arevalo, así como también del Grupo Fusión y el Grupo de Vallenato, fueron los encargados de amenizar el evento durante el transcurso del bingo solidario. El Grupo Folclórico de Uni Magdalena fue el encargado de engalanar el escenario con una muestra artística representativa de nuestra región. Bueno, bailamos lo que fue la cumbia que hace poquito fue declarada Patrimonio Código Cultural de la Nación y la puya. Esto es muy fundamental y ha sido clave fecha para nuestro proceso, para avanzar como sociedad, para crecer como persona. Gracias por la oportunidad que me brindan de estar aquí compartiendo con ustedes, más por esta labor, para nuestros abuelos. Y bueno, venimos a mostrar nuestro talento también. Este es una muy buena campaña, muy bonita, ya que ayuda a que nuestros abuelitos tengan un mejor futuro, puedan tenernos unas mejores condiciones. La verdad, se lo hizo el rector Pablo Vera Salazar. Los invito a todos, a todos, que le den unos abrazos muy fuertes a sus abuelitos con mucho amor. Yo soy Juan Ortiz y me gusta la campaña porque vayábamos todos. Desde la música, la cultura y las artes, también se aportó a la campaña solidaria Vayábamos Todos.